¡Aplausos! Guzmán está en compromiso, puede integrarse en lo que es el transcurso del programa. Nosotros el día de ayer estuvimos por la zona de Piedra Blanca compartiendo. Ahí está el camarógrafo mirándome mal porque lo dejé de un chivito sabroso que nos guardó el síndico Jesús, el síndico de Piedra Blanca. Me guardó un chivito bien cómodo y ustedes saben el traslado aquí en la capital se nos dificultó un poquito. Pero me dicen que Joel Guzmán hizo excelente trabajo. Compartiendo las noticias, salió algo de la Selección Nacional de la República Dominicana. Tuvimos el grupo C, ahora el grupo A y ahí están los equipos. Nosotros tendríamos que enfrentarnos a Canadá, Puerto Rico, Venezuela. Eso sería en el mes de junio. Ahí están los equipos. Sería Argentina, Venezuela y Panamá. Serían los posibles choques de nosotros en el mes de junio con el grupo C, que sería a partir de junio o agosto. Dominicana tiene que preparar la escuadra. Vimos actuaciones sobresalientes, algunos jugadores. Vimos debilidades en nuestra casa. Es muy posible que esa ventana se realice en Canadá. Es muy posible que esa se realice en Canadá. Y eso es importante. Pero el Melvin López está muy optimista. Dice que los muchachos estarán preparándose para este evento. Y dice que en los próximos compromisos internacionales, la escuadra estará mucho más alineada. Hay que decir que uno de los comentarios que más se escuchó de los propios jugadores fue que practicaron solamente una semana en conjunto. Aunque se dice un minicampamento y otras cosas. Dicen que juntos, en el basquetbol es como una orquesta. Es como un grupo. Es como una sinfonía. Todo el mundo tiene que estar ready para que esté 440. Para que tenga ese sonido original. Ese sonido... Y eso necesita el equipo dominicano. Que todo esté bien alineado. Alineado y balanceo. Con estos dos enfrentamientos contra Canadá y contra el equipo de Mahama. Pudimos ver debilidades y fortaleza del equipo de la República Dominicana. Está bien. Bajando aquí, señor director. Lo que sí hubo ayer fue seis partidazos de baloncesto. Seis partidos de baloncesto. Y cómo le digo, calladito. Pues no me gusta que me cojan con él de los fanáticos de los Lakers. Iba a decir de las águilas. De los Lakers. Un colorcito amarillo. Y los dos como que no me gustan mucho. Pero los Lakers cayeron derrotados. Frente a Dala. Y frente al cumpleañero de la semana. Lucas Dorsin. Que cumplía año el lunes. Cumplía 23 años. Pero los Lakers perdieron. Y hay imágenes que hoy. Está muy... En las redes sociales. Que se ve un Lebron Jen. En algunos momentos. Muy desencantado con el equipo de Lakers. Con alguna jugada. Se ve un Lebron Jen. De verdad decepcionado. Es un equipo que le ha ido muy mal. De Reggie Jackson. Ahí está. El más sobresaliente. Ibica Subban. 22 puntos. 12 rebotes. 33 victorias. 31 derrotas. Para los Clippers. Houston. 15 y 46. 103 a 100. La victoria. No, no, no. Sean Curry. Ahí está. Gary Trent Jr. 24 puntos. 7 asistencia. 2 robos. En la victoria. 109 a 108. 34 victorias. 27 derrotas. Para Toronto. 32 victorias. 31 derrotas. Para los Blue Clippers. Que ustedes saben que tienen a Kevin Durant lesionado. También no puede jugar Irving. En algunas ciudades. Con el problema de la vacuna. Del equipo de Washington. Esta es una información de Chris Duarte. Chris Duarte. Continúa con molestia en el pie izquierdo. Los problemas del pie gordo de Chris Duarte. Sigue en la escorta de Indiana Pacers. Que salió de un partido el 15 de febrero. Día antes del juego de estrella. Que jugó solamente 15 minutos. Todavía no. Todos cienes en el bote. El muchacho no ha podido estar bien. Ahí está Chris Duarte. Su lesión le sigue molestando. Ha estado mal. Ha estado mal. Entonces. Vamos a un break. Y seguimos. Vamos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Están fallando? ¿Qué es lo que pasó?